¡Hola chicos! Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos aplicar un fijador a nuestros dibujos. En este caso vamos a utilizar un fijador para el cabello, aunque ustedes podrían utilizar también un fijador específicamente hecho para obras de arte. Igualmente este también nos va a servir, así que ¡vamos al vídeo! Bueno gente, vamos a comenzar a retirar lo que es la hoja de trabajo. En este caso, como pueden ver, utilicé una hoja para acuarelas, pero la adapté para trabajar con lápices pastel. Entonces la empecé a retirar primero de la croquera, obviamente para hacerlo paso a paso. Después lo puse en el escritorio. Ahora procedemos a utilizar lo que es una cinta masking, porque nos va a permitir que de partida la hoja quede más o menos fija en lo que es la superficie, que en este caso es el escritorio, y además quede bien estirada. Así no se nos va a arrugar tanto por la humedad que tiene lo que es el fijador. Así que ahora, cuando ya tenemos todo bien más o menos ubicado, vamos a aplicar ya lo que es la laca en este caso, que como les dije anteriormente, es para el cabello, no es específicamente para lo que son obras de arte. Igualmente nos va a servir casi a la perfección. Vamos a trabajar con dos movimientos, de partida uno horizontal y después vertical. Así que vamos a comenzar rápidamente, de una manera muy relajada. Fíjense que al principio quizás no sale muy bien, pero después la agitamos un poco y mejora considerablemente. Recuerden que, obviamente, como es laca, lo que son los colores, van a brillar un poquito más, dependiendo también de la marca, como les digo, y de las características que tenga lo que es el fijador. En este caso, realza mucho lo que es el brillo y los colores, o sea, lo satura más. De hecho, si se dieron cuenta, se veía ahí lo que era el realce de los colores totalmente. Después de que la aplicamos de manera horizontal, dejen secar unos dos minutos y ahí recién empiecen a aplicarlo de manera vertical, de manera de que lo que es el papel no se nos doble tan fácilmente por la humedad que tiene el fijador. Así que podemos poner especial énfasis en lo que son las zonas oscuras, sobre todo las que tienen mucho carboncillo, porque ahí cuesta un poquito más que se adhiera más a lo que es el papel. Aquí se ve como si todo estuviese seguido, pero recuerden que yo esperaba cada vez que aplicaba lo que es el fijador, esperaba unos dos o tres minutos, quizás un poco más, y después aplicaba otra mano. Pero es más que todo al ojo, así que no hay que apurarse. Y ya después lo pueden dejar reposar unos 20 a 30 minutos. Y fíjense bien que ahora voy a tocar lo que es el papel y haciendo contacto, o sea, ejerciendo bastante presión encima con mi mano. Después, si se fijan, no queda manchada. Quedó perfectamente unido a lo que es la hoja de papel. Apenas se nota algo con el carboncillo, pero con los lápices pasteles quedaron realmente muy bien, muy adheridos a lo que es el papel. Así que, como pueden ver, no es una laca específica para obras de arte, pero igualmente nos sirve de todas formas. Recuerden bien que podemos aplicar bastante laca en lo que son las zonas oscuras para que obviamente quede más o menos todo bien. Y recuerden que después, si la hoja se de alguna forma llena de arrugas o se ondula mucho por la humedad, podrían aplicar algún elemento pesado encima para que después quede totalmente bien, o incluso podrían plancharla. Eso también podrían hacerlo. Recuerden que también esta técnica sirve no solo para lápices pastel, sino que también sirve para cualquier tipo de técnica de dibujo, ya sea lápices de colores, lápices de grafito, etc. Así que gente, como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. ¡Chao!